Y yo soy el pipiripao, pero aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor, mami que me dicen la guayabita Y yo soy el pipiripao, y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor, mami que me dicen la guayabita Y si me dicen la guayaba, pipiripao Si me dicen la guayaba, pipiripao Toditas las mujeres, pipiripao Porque tengo lo que quieren, pipiripao Curri curri mami, pipiripao Y llego, su papi Me hablabas chito Yo no tengo un carro del año, mucho menos un gran marquis Voy apenas un Volkswagen, y lo compre para ti Yo no tengo un carro del año, mucho menos un gran marquis Voy apenas un Volkswagen, y lo compre para ti Si me dicen la guayaba, pipiripao Si me dicen la guayaba, pipiripao Toditas las mujeres, pipiripao Porque tengo lo que quieren, pipiripao Allá en Monterrey, pipiripao Allá por Michoacán, pipiripao En mi tierra queretana, pipiripao Allá en Hidalgo, pipiripao A todas las viejitas, pipiripao Y todas las muchachas, pipiripao ¿Sabes qué? Un saludo A toda esa gente bonita De allá del Bajío ¿Sabes qué chito? Allá donde tenemos amigas bonitas Que Dios las bendiga ¡Claro! Un saludo Gracias por ver el video